Mi nombre es Raúl Romero Aranda, soy ingeniero agrónomo, pertenezco al departamento técnico de Corteva. Estamos ahorita en un cultivo de chilebel en Casasombra, en el valle de Culiacán. Tracer 480 fue la primera formulación que lanzamos al mercado hace años de grupo espinocines. Actualmente el nombre comercial de Tracer se llama Tracer Edge. Es una formulación granulada que viene a 360 gramos de ingrediente activo y va enfocada a los problemas de insectos de este cultivo y de otros cultivos también de la región. El ingrediente activo es calcoba y pertenece al grupo de los espinocines. Y los espinocines son exudados de una bacteria que se llama Saccharopolia espinosa. El ingrediente activo es calcoba. Controla 3 insectos principales en Chile y también que se presentan en tomate, que son drips, minador y gusano soldado. Las características de este producto es que es un insecticida neurotóxico. Por lo tanto, tiene un poder de contacto muy fuerte, de choque. En horas se ve el efecto de contacto. Pero también tiene acción traslaminar y esa acción traslaminar hace que dé una residualidad bastante considerable. Entre 10 y 12 días depende de las condiciones. Y por ser neurotóxico, tiene ese efecto rápido de volteo. Es un producto muy noble de banda verde que no afecta nada a la fauna benéfica. Además, está bien apropiado para estos tipos de cultivos que se van cosechando muy rápido cuando están en corte. Y tenemos un día en corte. Esa es una gran ventaja para un producto en esa situación. La dosis de Tracer son 125 gramos de producto comercial para trips, 150 para soldado y 350 para minador. Tracer H, cuyo identidad activo es calcoba, es una de las mejores opciones como alternativa para el manejo de trips, minador y gusano soldado.